Con el objetivo de disminuir el riesgo de contagio por coronavirus y la afluencia de consultas en las unidades de medicina familiar y hospitales, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo lleva a cabo el programa piloto para surtimiento de recetas a domicilio. A la fecha se han surtido 1.592 recetas en los domicilios de pacientes con padecimientos crónicos degenerativos como diabetes, hipertensión arterial y a enfermedades del corazón, entre otras, los cuales son susceptibles de contagio y presentar síntomas graves por COVID-19. Xochitl Refugio Romero Guerrero, titular de la Oficina de Representación Quintana Roo, señaló que el propósito es garantizar el acceso y la continuidad de los medicamentos a aquellas personas que deben permanecer aisladas en sus domicilios, especialmente personas mayores con tratamientos para el control de enfermedades y recetas resurtibles vigentes de primer nivel. Atención.